música 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 ahora estamos dando comer y no me voy todo yo estoy dando días o dos horas yo me respondo ¿y que tói tú piensas? ¿y a tu cuevas a mi amigo? Yo macho cara hembra raso de hembra hembra es una mentira es verdad mira 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 bueno mira el piso el piso si la tosta tenía adentro si la tosta tenía adentro azul era macho y si tuviera rosado era hembra hembra jajaja vamos alejandro se quedo loco alejandro no sabia que iba a decir alejandro no sabia que iba a decir venga todo el mundo se quedo los dos queriamos hembra como lloro como lloro y todo hay mi madre y tu suegra como loca esta imagínate ella quería también hembra ay dios mío ya mi papá lo sabe mi papá lo sabe ya si no te llamamos a ti también yo lo llamé y te llamé a ti también como lo que está, es que quería su hembrita mi papá con tremenda gritería en el trabajo ay chiquilidiosca, o sea, niño o niña y se quedó ya uno, quitaron el azul ya dios mío no lo crees eso es mentira usted no es mentira, es verdad de verdad los vasos se quedaron rosados, los azules se los recogieron quitaron el cartel tú crees que voy a mentir? todos están en shock todavía primero hice una broma, con el globo le hice la broma adentro de azul y rosado y todo el mundo se quedó, dos todo el mundo se quedó, son dos y nadie pensaba que iba a hacer esa broma pero ya yo sabía que la torta tenía el color adentro y que para qué, tenía que hacer las coches y todo se entiende, no llegaría y ya y todo el mundo se quedó, no llegaría a la broma adentro Dice que el macho en dos años. Mira como ella le pone años y todo, que fresca. ¡Ja! Yo voy a tener los asitos azules. Sí, a mi девочки, mucha подарos. Cuando ella será grande. Cuando ella será princesa. Dice que cuando la niña esté grande, yo la voy a tener como una princesa que tiene muchos regalos para ella. ¿No se puede dar? Sí. Todo, todo. Ella no cree. Una hija. Sí. Después es ultra sonido. Yo también pensaba que es macho. ¿Entendido? La palo. ¿Qué tal no está bien? ¿Está creando? No es. Yo no decía nada. No me hagas nada. ¿Qué tal no está bien? Sí, sí, sí. ¿Se ha dicho de que todo es raro? Yo solo quería saber y hacer shock. Todavía todos estamos en shock ahora. Todos.